¡Vamos, Ángel! ¡Vamos las manitos! ¡Vamos las manitos! ¡Todo el mundo! ¡Chacarera! ¡Del Chaco Salteño! ¡Del Mónico Salavia! ¡Fedrico Sánchez! ¡La Mataquita Ollera! Con las manos amasando el barro sentada en el suelo, Mataquita Ollera. Su mataco pitando un cigarros, Tocando bajito el pípico suquera. Así pasan semanas enteras al lado de la sequía, igual que el hornero, va mojando con gusto la tierra que el guacho le trajo de alguno hormiguero. El secreto que tienen los indios, ese barro lleva la baba de hormiga. Así salen las dos llamas fuertes, las que duran años pa' toda la vida. ¡Vamos las manitos! 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 Hay vida de un solo trago, no me quiero arrepentir No quiero pasar llorando la tragedia del respiro Soltando palomas leves, mi tiempo es de repartir Hay vida, mi vida mía, en mi forma de vivir Andar y andar por el mundo, sin tiempo para sufrir Andando poco, poco y nada, andando voy a morir Querida vida de barro, que más te puedo pedir Mi guitarra, mi destino, mi fino, mi porvenir Tu cintura, tierra mía, y tu forma de sentir Cuando encuentre un rumbo nuevo, me llevaré junto a mí Vidal, hádame tu sombra, y lo ancho de tu confín Para volverme al garrobo y reencargar siempre aquí Mi madre que todo entiende en el alma de mi sol Dulce pa' aguantar mis penas, remedio para el dolor Alero que me da sombra, en los desiertos del sol Ay vida, mi vida mía, en mi forma de vivir Andar y andar por el mundo, sin tiempo para sufrir Andando poco, poco y nada, andando voy a morir Aplausos Aplausos Aplausos